El partido es un partido intenso, intenso para cómo empezó y para cómo terminó. Si bien es cierto que no hubo claridad en el juego, ambos equipos lucharon porque necesitaban sumar los de atrás puntos. Y en esto es Cristal quien encuentra la oportunidad. En esta jugada, por ejemplo, que vimos que Rodrigo Cuba anticipa a Blanco y la pelota le llega al arquero, que el árbitro interpreta como si fuera un pase. La falta técnica, le toca que lo vamos a Ávila y Ávila de punta logra vencer la barrera del Auris y anotar el primer gol. Esto era una jugada que hace Vilches hacia Ross y que Rodríguez comete una falta. Se ve, claro, la jala del brazo, pero acá Pacheco dispara fuerte tratando de asegurar y Penny se la juega. Se la juega para el lado izquierdo de su arco y ataja el penal. Y acá un penal que para los dos también crea mucha duda. Valbuena va al cuerpo, es cierto, pero está en su sitio y Ávila así no perdona. A Magalese que va a pegarla a su mano izquierda, la hace para la derecha. Se pone 2 a 0 el equipo de Cristal y es aquí donde Auris intenta por todos los medios, principalmente se basa en esto. En Centros, acá hay un disparo de Vilches, antepase de Rengifo, que Penny reacciona muy bien. Y luego son pelotas aéreas, como esta, ¿no? Siempre intentando este disparo que choca de Uvierla, que choca en el travesaño. Y es Rodrigo Cuba, que anota el descuento. Empleando esta fórmula porque Cristal no le permitía otra. Todos los centros fueron hacia el área, estuvieron muy precisos, precisamente Rodríguez y después Martínez, que ingresa por Reboreo. Y las acciones que tuvo Cristal, ¿no? En esta blanco, que pudo aumentar el marcador, hace un buen disparo, luego una buena jugada, pero Galese extraordinario, ¿no? Cubre muy bien y evita que Cristal asegure el marcador. Y acá, ¿no? Se pelea con todo el balón, este cabezazo de Uvierla, cerca de anotar. ¡Gracias!